Acompañando la lectura del profeta Isaías, un hombre del siglo VIII, probablemente antes de Jesús. Y hoy dice algo muy interesante. Fue Isaías a visitar al rey, al rey Ezequías, que estaba enfermo. Y típica visita a enfermo, se va a morir. Así son muchos. Lo visitan a uno y dicen, ¿y no se ha muerto? Pues no. Fue Isaías a decirle, te vas a morir, y escribe, redacta, prepara un testamento. Ezequías, en vez de enojarse, pues entendió lo que Dios le quería decir, le dijo, pues yo tengo que hacer arrepentimiento. Tengo que entrar en una tal conversión. Y cuenta anecdóticamente el pasaje, capítulo 33, que Ezequías, que estaba en la cama, pues como que dio un giro y se colocó de frente a la pared. Y allí le oraba a Dios, y le lloraba a Dios. Las dos expresiones. Oraba, le levantaba la plegaria, y lloraba. Llorar es una de las expresiones más bellas que ha conservado la iglesia en momentos de preocupación, de tristeza. Y vamos viendo personajes de la Sagrada Escritura que emitieron llantos. Jesús fue uno de ellos. Pero no eran llantos de dolor, sino eran llantos de una transformación. Jesús lloraba porque Israel no se había convertido. O Jesús lloraba porque su amigo había fallecido. Pues hoy es el rey Ezequías el que llora ante esta inminente partida, ante esta palabra que le acaba de anunciar el profeta. Pero sus ruegos, y vuelve a mandar Dios a Isaías a la casa del rey, le dice, cuenta al rey que sus ruegos han sido atendidos y han sido escuchados. Y no va a morir ya, como se anunció inicialmente, sino que 15 años más le va a alargar la vida. Es decir, una generación más. ¿Qué nos está pidiendo hoy el profeta? Hoy a nosotros se nos pide, no solamente que anunciemos muerte, que eso es relativamente fácil decir, la gente se va a morir, las situaciones de dolor, de dificultad, sino que en medio de la situación adversa mostremos testimonios y signos de esperanza, de dónde se puede generar una conversión. Pero se requiere que las personas estemos abiertas, dóciles, dispuestas a recibir esta palabra nueva, que en un comienzo suena fuerte, pero que tiene una finalidad. No es anunciar tragedias. El profeta no es la persona que se encarga de anunciar tragedias, sino que en medio de los dolores y las dificultades permite colaborar y colocar una experiencia de esperanza, de continuidad, de ruptura, pero de avance. Se rompe con el pasado y se avanza en el proyecto de Dios. Y luego, este rey, que fue muy buen rey, realmente por eso Dios le conservó la vida, evitó que Asiria, un imperio grande que rodeaba a Israel, se tomara posesión del pequeño pueblo israelí y saliera victorioso. La fidelidad del hombre a Dios hace que la vida de las situaciones cambien, se modifiquen, se transformen. Hace que cada persona vaya adquiriendo una historia distinta. Es en la fidelidad. Y a nosotros se nos invita, y estamos todos llamados hoy en esta Eucaristía, pero permanentemente, esa es nuestra razón de ser, de un cristiano, a ser fieles e invitar a la fidelidad. Y la fidelidad es salirnos del plan del pecado, salirnos de las esferas del dolor y del mal, y entrar en caminos de justicia, de fraternidad, de progreso, de prosperidad, ante todo, caminos de enseñanza y de cercanía del plan de Dios. Ese era el profeta Isaías. Por su parte, Jesús, hemos venido leyendo continuamente, generosamente, pausadamente, el Evangelio de Mateo. Ya hoy estamos en el capítulo 12. No hemos llegado ni a la mitad. Mateo tiene 28 capítulos, pero todavía nos faltan 4 meses, y creo que lo podemos conseguir en esta pedagogía que nos va haciendo el Señor. Y hoy comenzamos el capítulo 12, y aparece una de las grandes preocupaciones de Israel. Casi que una característica de Israel, situaciones fuertes, que lo reconocían, lo distinguían, le permitían saber si al interior se cumplía la ley o no se cumplía la ley, y era el respetar el sábado. El sábado no simplemente era un día más de la semana para ellos. El sábado era una institución religiosa, era una estructura de orden religioso. Entonces, llegar al sábado exigía tener una actitud distinta, tener un cambio diferente, tener toda una realidad que se disponía a este plan para buscar el sábado. Porque el sábado evocaba los inicios del amor que Dios había establecido con la humanidad a través de la creación, allá según el libro del Génesis, donde se nos iba contando que Dios fue desarrollando en 6 grandes acciones, en 6 días, pues fue desarrollando su misericordia. No era un día de 24 horas, el día de la creación, sino era un día de amor. Y entonces ellos evocaban, cada sábado, el amor de Dios. Y entonces, en este sábado, aparece lo insólito, que los discípulos de Jesús empiezan a arrancar espigas porque tienen hambre. Esto era totalmente adverso a la ley. Era un signo de condenación. Tú no cumples la ley. ¿Y qué significa no cumplir la ley? Significa apartarse de la comunidad judía. Es decir, no puede estar en medio de la asamblea. No puede estar participando donde se reúne el pueblo. Porque tiene que hacer unos procesos de transformación. Tiene que hacer unos ejercicios de integración nuevamente para volver al proyecto de Dios. Entonces, los discípulos de Jesús venían arrancando las espigas el día sábado porque venían en un ejercicio de evangelizar. Pues estaban cansados, tenían hambre, estaban caminando. Y los pariseos, que se han quedado con la fotografía de la ley y no se han quedado con el significado de la ley. Y aquí viene el peligro. Nosotros a veces nos quedamos con la norma. Y sabemos lo que dice la ley y la prescripción. Y la hemos memorizado. Pero el significado. Dios no establece normas simplemente para ser aprendidas, sino para que se mejore la convivencia. Y todas las normas y todas las leyes que están en el Antiguo Testamento tienen como fidelidad que se armoniza al interior del pueblo las relaciones. Que no hayan confrontaciones, que no hayan divisiones, que no hayan adversidades, sino que haya un ejercicio de fraternidad. Y eso va armonizando las relaciones. Todos los pariseos que se habían quedado con la fotografía, con lo que dice la ley por la ley y no con la aplicación, censuran a Jesús. Jesús, tus discípulos hacen algo no permitido el día sábado. Y Jesús les dice, Oye, pero qué interesante, aquí viene lo importante, qué interesante que ustedes me digan eso. Porque eso demuestra que se les olvida lo que han leído. Porque si ustedes recordaran, le dice Jesús a los pariseos, que son los doctos de la ley, los estudiosos de la ley, los que enseñan la ley. Por eso es muy importante, y estamos en un trabajo que nunca deberíamos acabar de formar a los formadores. Porque ellos son los que tienen el talento de acercarse a las comunidades. Porque ellos son los que tienen la posibilidad de ir ayudando a que la gente vaya transformando su cercanía, su experiencia y su amor de Dios. Pero si los formadores leen el texto mal, si los formadores no leen el texto en su integridad, si los formadores solamente se quedan con unas partes del texto, pues van a llevar una educación y van a tener una experiencia de Dios un poco errada. Entonces Jesús les dice, si ustedes que son los formadores y que me están hoy censurando y me están diciendo esto, y no han recordado y no tienen memoria de lo que hizo David, que es como el prototipo. David no fue sacerdote, pero fue el rey que le dio identidad, le dio desarrollo, le dio orgullo. Israel decía, nos sentimos orgullosos de tener un rey como David. Era un buen rey. Y David en momento de dificultades no solamente arranca espigas, dice Jesús a los fariseos, no solamente eso, sino que entró al templo y tomó los panes sagrados del templo y se alimentó él y su ejército. Y eso no se vio malo. Entonces hay que saber, y Jesús está llamando, que la formación debe ser una línea de integración. No simplemente debe ser una particularidad ni una parcialidad. Debemos tener el conjunto. Para poder hablar e ir creciendo e ir avanzando. Si ustedes recordasen esa palabra, no me estarían hoy censurando esta acción de los discípulos. Porque los discípulos no están haciendo nada raro. A David tampoco se le permitía, por no ser sacerdote, entrar al templo y cogerse los panes sagrados. Pero la necesidad lo llevó a ello y el pueblo lo admitió. Es decir, lo vio favorable. Y Dios no había visto que se hubiera cometido una infracción, sino que se había desarrollado algo favorable para ir ayudando a avanzar y a desarrollar al pueblo. Entonces, esa es la experiencia que le está diciendo Jesús a los fariseos. ¿Qué nos está llamando hoy la atención? Y qué bueno hoy al final de una semana que ha sido tan intensa, que todos vivimos con tantas fatigas. ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor antes de entrar en un día o dos de descanso? Nos está diciendo, debemos tener criterios. Los formadores deben tener criterios. Los que animan a las comunidades, los que están a cargo de las comunidades, los que se dedican al servicio de las comunidades, no simplemente deben llevar por la buena voluntad. La buena voluntad es muy importante, pero a la buena voluntad hay que darle elementos de formación y dejarnos formar por la palabra de Dios. No simplemente por el consejo del amigo, que siempre es válido. No simplemente por la lectura que yo encuentro por ahí en alguna página de internet, que puede ser probable, pero la gran formación, la excelente formación, la que evita los equívocos, él lee la palabra de Dios en su totalidad. Y su totalidad no quiere decir todos los libros de la vida, en su totalidad es la mirada que Dios tiene sobre el pueblo a través de la Sagrada Escritura. Y así descubriremos que estamos llamados a exaltar al hombre, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Nosotros no cumplimos la ley por la ley, sino que cumplimos la ley para el amor. Porque el mandato del Señor es el amor. Y cada vez que se requiera el servicio en favor de los hermanos, favoreciendo la necesidad de los hermanos, se está practicando el amor y se está viviendo la misericordia. Ley sin amor es una ley sin misericordia. Y una ley sin misericordia no es, no puede ser la razón de ser de un cristiano, y esta vez menos de un creyente en este año jubilar, que el Papa Francisco nos invita a la misericordia. Esa es la identidad de nosotros. No solo este año, es la identidad siempre la Iglesia, por 20 siglos, nuestra vida por siempre será una vida de misericordia. Pidámosle a Dios que su palabra nos guíe, y que nos dé la sabiduría de entender el testimonio que aparece en la Sagrada Escritura. Que así sea. Vamos a irnos con dos palabras que nos ha dejado la Eucaristía. La primera tomada del profeta Isaías. Qué importante que hagamos oración por los enfermos, que visitemos a los enfermos, pero que sea una oración de paz, que sea una oración, una visita enviada por Dios. No seamos emisarios de dolor, de tristeza. Nosotros somos personas que estamos enviadas por Dios a todo lugar, y en este caso a los enfermos, a traer un proyecto de santidad. Que la familia que se congrega alrededor de un enfermo, pues se santifique con nuestra oración, con nuestra presencia, y no nos quedemos simplemente en la dificultad de la enfermedad. Ya la enfermedad por sí es difícil, para que nosotros le pongamos dificultad. Somos enviados por Dios a orar. Y puede pasar lo que le pasó al profeta al rey de sequías, que dure 15 años más, ¿quién quita? O 20 años más, la persona. O todos los años que Dios le quiera conceder. Pero nosotros no le colocamos límites ni advertencias. Solamente oración y feo. Y en Jesús, con el Evangelio de Mateo, es fundamental estar en permanente formación. Si somos animadores de comunidades, responsables, líderes, el término que más nos gusta decir, somos responsables de comunidad, nos toca estar en formación permanente. Y esta es una tarea de nunca acabar. No basta hacer un curso hace 5 años, y ya concluir hace 5 años, y hoy, y mañana, y siempre. Por ejemplo, esa es la razón de ser de los padres judistas. Nosotros los judistas, nuestro cariño va a ser formadores. Formar a los formadores. Dedicarnos a la formación, porque pensamos que siempre la iglesia, y un bautizado es iglesia, siempre tenemos que estar en constante apertura al proyecto de Dios.